Así que hay más, hay bailarines profesionales, de víctimas modelos, pero lo que queremos es que conozcan la mátedra, la mátedra, por ejemplo, que conozcan la variedad de productos que tenemos, que es una impresión increíble y que son para esto muy exclusivas, como ustedes. Les pido por favor que no estén muy cerca del escenario porque vamos a tener fuego y la nueva sorpresa, así que cuiden sin seguridad. Disfruten, eso es lo que queremos hasta aquí con ustedes. Gracias. 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 Gracias.